Necesito llegar, rápido, rápido a otro lugar Me pregunto quién me llevará, por ahí veo un otro taxi avanzar Y es la tutuquera, la que a mí me lleva, por toda panantera Es la tutuquera, arriba, abajo, por la Santander Desde Jucane hasta San Andrés, vamos volando por la Rancho Grande Me la despesa cualquier restaurante Y es la tutuquera, la que a mí me lleva, por toda panantera Es la tutuquera, era, era Cuando salgo del mercado, con mis verduras ando yo cargado Para llegar hasta mi casa, agarro el celular y marco Y luego, luego ella llega, quemando ruedas por la carretera La primera en llegar a mi auxilio, cuando necesito su servicio Y es la tutuquera, la que a mí me lleva, por toda panantera Es la tutuquera, arriba, abajo, por la Santander Desde Jucane hasta San Andrés, vamos volando por la Rancho Grande Me la despesa cualquier restaurante Y es la tutuquera, la que a mí me lleva, 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 por toda panantera Es la tutuquera, y es la tutuquera, era, era La que a mí me lleva, por toda panantera Es la tutuquera Y ahora tengo que hacer, tengo que estar al niño de la escuela Pero salió de la que la abuela, no sé a quién podría confiar Pero por ahí de un mototaxi avanzar, quién será, quién será Es la tutuquera, la tutuquera La que a mí me lleva, por toda panantera Es la tutuquera Arriba, abajo, por la Santander Desde Jucane hasta San Andrés Vamos volando por la Rancho Grande De la despesa cualquier restaurante Y es la tutuquera, era, era La que a mí me lleva, por toda panantera Es la tutuquera Es la tutuquera Era, 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 era Ya, 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 ya Es la tutuquera Es la tutuquera Es la que a mí me lleva Es la tutuquera, era, por toda panantera Arriba, arriba, abajo, por la Santander Desde Jucane hasta San Andrés Vamos volando por la Rancho Grande De la despesa cualquier restaurante Y es la tutuquera La que a mí me lleva, era, 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 por toda panantera Y es la tutuquera La que a mí me lleva, era, 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 era Or, por toda, por toda panantera Ja, rara y es la tutuquera Luego es el siguiente Gracias.